Bueno Mati, tengo que preguntarte primero por el caso de lo que pasó la otra noche, que atendiste a Selena, bueno, aquí bastó un poco las preguntas, pero terminaste tirando buena onda, pero después pasó algo con el auto de socio, no sé si pudiste verlo. Sí, me lo vi el viernes cuando, bueno el viernes me levanté, fui a jugar a la pelota y a comer un asado con amigos, y cuando terminé de jugar lo vi por Twitter primero y después me empezaron a escribir, pero la verdad que no sabía nada yo. Yo le pregunté a los chicos que estaban conmigo y me dijeron que ellos no fueron, yo como te digo, en el lugar no estaba y fue lo que me hicieron los chicos. Además que me solidarizo con su colega porque la verdad estar un jueves a la noche es un garrón, ahí el que fue se va a tener que hacer cargo de lo que hizo. Recién en secreto.